Música Yo soy el alcalde del Centro Poblado de Guaito, mi nombre es Samuel Leiva Zorría Está magníficamente para que así la población de Guaito no haya llegado la inquietud que tenga cada uno de ellos con respecto a lo que por decir la empresa nos pueda facilitar los apoyos respectivos de que uno pueda sugerir Música Sí, hoy día como hemos estado viniendo y consentizando a la gente por lo menos si ha visto que han participado ya en un promedio de seis creo que no seis sugerencias ya por lo menos así seguirán integrándonos en la empresa que necesidades hay que corregir o apoyar en algo Música Y con respecto a esto no, sí seguirá consentizando a la población para que sigan poniendo sugerencias de acá con respecto a lo que es Paramón en lo cual tenemos que apoyar o ver algo no Música Música Mi nombre es Pablo Vino Loli, soy el presidente del Centro Poblado de Lampay Música 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 Música